Vamos a dedicarte al tema que se llama la cumbia Eligrante latino Pero la cumbia de la hoja Vamos a bailar Así bonito, así bonito Bonito, 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 bonito Ahí te va, ahí te va Ahí le va para mi compadre el bombón y el flamita Manny Martínez, los mayines de la 25 Vamos a bailar Bonito, 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 bonito Y el cuchurrubino, artista de la famosa Nayones Toda la gracia se me pide, los rius rius para Nayones Y la banda que se balanza, Rafita, Toñita Y el cuchito Bonito, bonito, bonito Es el rubio de la doble S Ese Doble S de Momosa Vengan los sabores Cumbia De la Osa Ándele Ándele, chúpele su cuello al boli No Amores Jamás a bailar spirit, desay ¡Tambones, bones, bones! ¡Oye, nomás que ricos los rapores! ¡Échenle rapor! Y los mejores es grintes y en los es los diez grintes locos ¡En todo Cholula! ¡Atentamente el mara! ¡Toda mi gente es de Cholula! ¡Eh, eh, eh! ¡En todo Cholula! ¡En todo Cholula! ¡En todo Cholula! ¡Estos señores maracumbos de la hoja! ¡Sabrosa! ¡Vota el rubio! Esa noche para el chino Todo mi doble es de Momoxa Manuel Zamorzakura Ahí está, mira, ya se está amarrando el ropito No, perdona nada, chino Esto se llama La Cumbia de la Osa Sabrosa Sabrosos, 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 sabrosos Alex y Dacino de Mania, Chema, mi compadre El Zamorzakura Que tiene como dos gotas de cheese de cartoso El Campo Esa noche Todos los tiempos de la noche, Chema Andes, la baila de Gonzalo El enlace matrimonial de Arturo y Silvia La suma minión ¡Venga! Arrobado Oye, qué chulos, sabrosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!